¡Iniciamos transmisión! ¡Es tiempo de espectáculos! ¡Arrancamos con lo que todos quieren escuchar! ¡Novelas, chismes, exclusivas, invitados, música, rumores, investigación, entrevistas! ¡Bienvenidos a Fórmula Espectacular! ¡Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo! ¡Iniciamos transmisión! Ya estamos al aire, Fórmula Espectacular, les da la bienvenida. Yo soy Flor Rubio y hasta las 2 de la tarde con ustedes en esta maravillosa estación a través de la radio. Le doy la bienvenida a mis compañeros. Gabo Cuevas, ¿cómo estás? Bien, muy tranquilo, pues ya casi, casi, casi ya llegando al ombligo de ese momento. Casi, todavía nos falta un día. Apenas es Marte. Ya sé. Oiga, yo ya platiqué con Ana Torroja y les voy a conversar, que bueno, está muy contenta y agradecida con México por el éxito que está haciendo con su nuevo tema, pero la anoté muy delgada y ya nos dice por qué. Muy bien, bienvenido, querido Gabo, Joelo, Farril, ¿y cómo estás? ¿Qué tal? Muy contento y feliz de estar con ustedes. Y bueno, pues yo les voy a contar novedades de telenovelas porque probablemente, ¿verdad? Hay una pequeña esperanza de que Fernando Colunga regrese a los melodramas y además, pues al melodrama clásico. Al rato los detalles. Tenemos, por supuesto, las audiencias que ayer hablábamos de que el lunes fue un día importante también para Televisa y también para Televisión Azteca. Les vamos a decir cómo quedó la cosa con todos los cambios de horario, cómo se colocó Rosario y más. Así que no se mueva de su lugar, le doy la bienvenida al ingeniero Tobón, al frente de los controles de nuestra maravillosa estación 1470 de AM y a ustedes con el hashtag abriendo la conversación para que comiencen a escribirnos a la voz de ella. Que por cierto, me han escrito un montón de fans del Pepe Madero. A mí también. Están intensísimos que editaste la nota. No sé si vieron allá una nota de Envenga a la Alegría sobre este chico Pepe Madero de... Panda. Pepe, no. Pepe Madero del grupo Panda. Y entonces están como muy enojados contigo. Sí, fíjate que la verdad yo estoy también consternado porque yo te había dicho que era una nota chistosa cuando te la vendí porque les platico que Pepe Madero pues me lo encontré en el aeropuerto y en el momento en que él sale un grupo de fans quería retratarse una foto con él, él traía sus audífonos y cuando vio las cámaras y a los fans lo que hizo él fue apresurarse y se metió al Star a una tienda de cafés y no compró absolutamente nada. Entonces cuando él sale me dice ¿qué es esto? Y yo le digo pues una entrevista, ¿no? Entonces de repente desde que literalmente salimos, bueno él salió de esta cafetería, empezamos a platicar y le digo oye vi que unas fans quisieron tomarse una foto contigo y tú pues como que no. Y dice no es que no las vi, no sé de qué me hablas, no es que no las vi. Y entonces a él le irrita que le cuestionemos sobre el tema de los fans porque ustedes recordarán que él se hizo viral y se ha hecho mucho más conocido por el desaire que en su momento... Se limpió un beso. Uno no, mucho. Acuérdense que tenía pañuelos desechables en su mano izquierda y cada vez que firmaba agarraba, lo besaban y se quitaba, se quitaba y se quitaba y fue una actitud que muchos la consideraron una grosería, creo que también yo la consideré en su momento una grosería. Cuando yo empiezo a hablar con él me dice ya sé hacia dónde va a ir tu nota y le dije pues hacia dónde. Pues seguramente vas a contar una historia de que yo hice a un lado a la fan y que no sé qué. El chiste es que terminamos la entrevista, él muy ameno ya luego me dijo ¿Quién fue la fan? Le dije esa niña que tiene una sudadera azul y fue y se tomó la foto con ella. Y en ese momento... Pero todo eso lo vimos en la nota. Exacto, entonces en ese momento cuando ella va, de hecho hay un insert en la nota donde yo le pregunto ¿Verdad que tú te querías tomar una foto con él? Y dice sí, sí me quería tomar una foto con él y le dije ya ves Pepe como yo no miento y luego la chava dijo lo que pasa es que no me vio. No, entonces agarra y eso lo dejé tal cual en mi nota que a veces te venga la alegría. Pero como mi compañero Edén puso la entrevista completa que duró siete minutos, pues ellos sienten que yo era muy agresivo a la hora de preguntarle. Y por eso es que muchos me están insultando desde ayer, o sea brutalmente que... Pues que les digo, esta piel ya está acostumbrada a los insultos de repente de los artistas porque suele suceder que la gente cree que los famosos no tienen defectos, que son blancos en toda la extensión de la palabra, que no son mamuchos, que no son sangrones, que no son déspotas, que no son arrogantes. Para ellos sus estrellas son santos y déjenme decirles que santo existe solamente uno y se llama Jesús. Todos los seres humanos tenemos blancos y oscuros, pero de verdad que pareciera que el hecho de que una persona homosexual, como en mi caso abiertamente, hiciera una nota, fuera una debilidad porque me extraña ver como la primera grosería que me dicen es pinche maricón. El primer insulto es de género, ¿no? Sí, eres un peute y ya saben las otras letras y de repente dices tú, ah caray, te metes al perfil y que tú digas el más varonil, pues no lo es el que me escribe. Bueno, eso es lo de menos, lo demás es que cómo ha crecido la agresión en las redes sociales y además las agresiones gratuitas, que yo levanto la mano porque esto pare, porque si ya estamos subidos todos en el tren de las redes sociales que ya de por sí es absorbente, que ya de por sí es de verdad muy fuerte estar ahí porque perdemos toda intimidad, pues es muy duro de pronto encontrar gente que de veras no tiene ningún filtro de ética, de respeto, de solidaridad, de consideración, pero que además pues no dan su cara, no sabemos quiénes son, no sabemos de dónde provienen, cuáles son, porque pues por lo menos del otro lado ustedes saben de nuestro contexto, de quiénes somos, de dónde provenimos, dónde trabajamos, qué pensamos, entonces es más fácil entender cuando viene de este lado, pero de pronto cuando tú empiezas a ver tantos insultos dices, bueno, pero ni la debo ni la temo y me están insultando de una manera, hay mucha frustración en las redes sociales. Eso, sí, de pronto las redes se han vuelto como el hoyo, ¿no?, para aventar la envidia, la frustración, la ira, ¿no?, y un cúmulo de cosas ahí muy negativas. Y yo no me había dado cuenta, Flor, porque este video se viralizó en Facebook, o sea, ayer un amigo, un amigo que es youtuber, en Facebook se viralizó y me escribió, me arrobó, me etiquetó, pues, entonces me llegó la notificación y me llamó la atención, pero yo no había leído la cantidad de comentarios, o sea, tan fuertes que despectivamente hacia mi persona. Entonces, un reportero, como alguna vez algún periodista me dijo, tiene que ser incisivo siempre, o sea, tienes que preguntar. Es incómodo. Y si yo vi una reacción, que la gente que me conoce sabe que yo soy como muy defensor de las personas que humillan, que atacan, que hacen a un lado siempre. Si yo vi que no quiso tomarse la foto con la chava, porque la neta del planeta es que no se quiso tomar la foto. Bueno, ¿y no quiso o fue porque traía los audífonos y estaba distraído? Mira, él desde que vio la cámara, tanto la mía como el celular de Dendor antes, que era mi compañero, el vato lo que hizo fue esquivarnos y al momento de esquivarnos, antes de nosotros venía un grupo de fans. Eran tres chicas, si no mal recuerdo, y él lo que hizo fue ignorarlas también. Así como ignoró a los medios, también ignoró a las fans que se querían tomar la foto. Por eso mi pregunta fue, oye, ¿no te quisiste tomar la foto con la fan? Eso fue una pregunta directa. Yo no inventé una historia. Está la historia. No tuvo la actitud como otros actores, como, no sé, te puedo decir, Paris Hilton, como cuando llegó a Xochimilco y se tomaba las fotos con las personas. No, no tuvo esa actitud. Él no quería tomarse una fotografía. Bueno, vámonos a la pausa comercial y ya nos cuenta Joelito Ecos de lo que pasó ayer con Julián Gil, que hoy está en todos los medios y tú estabas por allá con ellos. No, no, pero antes yo te traigo un super chiste. ¿Y de Julián Gil también? ¿De quién? Hay información actual además. Hoy tú presentaste una nota de Menga la Alegría con Emirate. Yo te traigo la versión no contada por Emirate que motorizó platicando de esta. Muy bien, vamos a la pausa. Bueno, estamos de regreso en nuestro programa y vamos contigo, Gabo. Nos ibas a contar de Emirate Rivera que esta mañana en el programa de tele en TV Azteca, pues dijo que sí, que sí había terminado con Juan porque él y Niurka habían tenido un recalentadito. Sí, claro. Que ya más o menos nosotros sabíamos, y lo dije esta mañana, que la relación entre Emirate y Juan se había enfriado. Al menos es la versión que teníamos. No, no estoy justificando nada. Es que yo, cuando yo escuché... Solamente hablo de que esa relación estaba ya muy fría. Mira, es que yo creo que... Pero bueno, primero dime, antes de debatirlo, háblame de Emirate. Y te voy a explicar por qué. Porque ayer yo me encontré en Emirate en Reforma 222, de ese centro comercial. Ella salía de un banco junto con su asistente y un compañero de trabajo. Y pues como arte de magia me la encuentro y le digo, oye, regálame dos minutos. Y me dice, ¿sobre qué tema? Le digo, sobre Juan Osorio. Y me dice, está bien, dos minutos, perfecto. Y en los dos minutos ella reconoce justamente, como yo lo acabo de decir, que ella sabía de esta infidelidad que Niurka se ha jactado en decir que cuando estaba Juan Osorio con Emirate, él era prácticamente suyo, ¿no? Juan Osorio era suyo. Era su esposo. Pero me refiero a que para Niurka sexualmente era suyo, nada más sexualmente. Emirate me dijo que lamenta que una mujer presuma este tipo de cosas, porque no está como nada bueno, sobre todo para el género que hoy en día hace marchas y que buscamos y rayan el ángel pidiendo igualdad, respeto y que las traten bien. Y dijo que a ella, en lo personal, lo que más vergüenza le daba es la manera en cómo la estaban exhibiendo. O sea, cómo la estaban poniendo como una tonta, porque Niurka cuando dijo, mientras la pentatata no estaba, él estaba conmigo. Ella reconoce que sabía que Juan Osorio le había puesto el cuerno con Niurka y siempre se lo negó. Pero después que terminó esa entrevista, yo me quedé platicando un ratito con ella y me confesó que desde el 2016 ella descubrió que Juan Osorio le fue infiel con Laura Vignati, la actriz argentina que dice hasta el día de hoy y niega que no tiene relación con Juan Osorio. Y me dice, y es un secreto que ustedes como medio saben y que yo también sabía y que nadie lo ha querido confirmar al mil porque el señor dice que no. Dice, yo por eso me divorcié, porque yo dejé de ser la esposa a ser solamente un accesorio. Entonces, evidentemente, las declaraciones que dio para Venga la Alegría, donde ella confirma justamente que Juan Osorio sí le puso el cuerno, y con este aderezo que me cuenta que desde el 2016 Juan Osorio tiene una relación con esa chica. ¿Y ella cuándo se separa de Juan? Hace un año o casi dos años ya va a tener que se separó, como en el 2017 y medio, más o menos. Dos mil diecisiete, tres cuartos. Pero a mí en lo personal sí se me hace como feo que una persona, porque tú dicen por ahí que no hay que hacer lo que tú no quieres que te hagan. A Juan Osorio le puse el cuerno niurca con mobilarios, estando en su reparto de telenovela. Entonces, no hay nada que justifique nada una infidelidad. Por más que la relación esté fría o caliente o tibia, no hay nada. Se llama respeto, se llama compromiso. Si tú ya no quieres nada con una persona, se lo dices, como para qué jugar a las cochinadas y ser sucios. Y yo siento que Juan Osorio lo respeto como productor, pero no justifico la actitud de tener un recalentado con una mujer que es la madre de uno de sus hijos. No, bueno, pero ahí eso no lo tienes por qué justificar. Yo no lo justifico en mi manera de pensar, ¿eh? Es la vida de Juan. De acuerdo a mis valores y mis creencias, yo no lo puedo tolerar. O sea, no sé ustedes, pero yo en lo personal no puedo tolerar y más la actitud de niurca que me cae muy bien, pero que no aplaudo, que quiero humillar a una mujer que al final del día fue víctima de ella. Bueno, aquí volvemos a lo mismo. Creo que no podemos establecer valores absolutos con respecto a la infidelidad. O sea, en tu caso eres muy determinante. Y hemos manejado diferentes casos aquí en la mesa, ¿no? Sí. Los más recientes... Irina Baeva, Gabriel Soto. Irina Baeva y Gabriel Soto. Michelle Renaud. Michelle Renaud y Danilo Carrera. Para mí, también por mis valores, como dices tú, no hay valores absolutos para la infidelidad. ¿Por qué? Porque cada relación tiene una historia y un contexto diferente. Si lo queremos hacer de forma absoluta, y estoy segura que Joel va a estar de acuerdo conmigo, es decir, si la pareja es feliz, si tienen una vida sexual activa, si se aman, si viajan juntos, si están con sus hijos, si todo aparentemente para los dos está bien, pues claro que es inadmisible que te eches una canita al aire con tu ex, o con una novia, o con una... Claro que hay... ¿Cómo? No entendí. O sea, si la relación está perfecta, si tienes una buena vida sexual, si tienes una buena vida amorosa, hijos, familia, si los dos están felices, si tienes, entre comillas, una vida que pudiera ser perfecta, pues claro que sí. Si hay una infidelidad, dices, no inventes. Todo está funcionando muy bien para los dos. ¿Qué te pasó? Eso para mí es inadmisible. Pero ese es un escenario nada más, Gabriel. Hay otros escenarios, ¿no? Así es. Cuando aparentemente las cosas están bien, pero en la pareja no están bien las cosas. O no hay vida sexual, o están separados, o uno hace menos al otro, o etcétera, etcétera. Cosas que a la vista de los demás no son visibles, pero sí a la vista de la pareja. Y entonces puede ocurrir de los dos lados y entonces cada quien reacciona de la forma que mejor le conviene. Por eso no soy absoluta con respecto a la infidelidad. Yo sé cosas también, que no voy a decir en un micrófono porque no me pertenecen, de aquella relación y me enteré de cosas que me hacen tal vez entender un poco por qué sucedieron las cosas de esa manera. No es que yo justifique la infidelidad, no la justifico como tal, como un valor absoluto. Coincido contigo, es inadmisible. Pero las parejas, cada pareja tiene un contexto. Yo lo sé. Si tú me dices, oye, Flor, le vas a hacer infiel a Rafael, ¿cómo le vas a hacer infiel a Rafael si vivimos una familia feliz, una historia feliz? Lo que sí te puedo decir es que el contexto de esta pareja, Gabriel, de Miret y de Juan, en ese momento no era la vida perfecta. No lo era. Y todos lo sabemos. Bueno, pero no solamente le puse el cuerno con Niurka. Como dicen por ahí en Mentiras el musical, está padre ser moderno, pero no pervertido. Pero también cada quien habla lo que sabe de su historia. Es la versión, una versión. Y yo a Miret la quiero y es bien linda con nosotros, pero es su versión. Juan tiene su propia versión de las cosas. Pero lo peor es que no lo reconoce, porque al señor le preguntaron hace poco. Siempre se ríe. No lo reconoce de forma explícita, pero cada que le mencionábamos a Laura Viñati, lo reconocía de forma velada. Bueno, en esta mesa a mí me lo negó como Judas. No es cierto, Gabriel. Claro que sí, jefa. Qué mala memoria tienes. Te lo juro que la primera vez que he ido. Al menos tres veces con el tema. Me dijo que tenía novia, pero que no era Laura. Eso sí me dijo. Pero no nada más eres, tú somos varios. Es como Judas. Y Juan Osorio no la... Supongo que no tiene interés, tal vez real, en que se haga pública la relación. No sé qué tipo de relación haya tenido o tenga con Laura, pero es también su problema. Yo lo que creo es que ojalá Juan Osorio y no lo defiendo. Lo único que creo es que si Juan hizo eso o si Gabriel Soto o Irina Baeva o quien tú quieras, hay motivos que no sabemos. Entonces no podemos ser tan absolutos porque tú mismo tienes errores de pareja. No me vengas con que eres el hombre perfecto. No, no soy el hombre perfecto, pero... Entonces, ¿de dónde? ¿De cuándo acá eres el hombre perfecto? Como para señalar a la gente. La honestidad en la vida hay que aplicarla en todos los rangos. Si tú ya no te sientes cómodo comiéndote el consomé de todos los días, simplemente lo haces a un lado y lo dices. No, me como el consomé, pero al ratito voy y me como una manzana o me como un plátano. O sea, creo que hay que ser congruentes en esa parte. Yo soy enemigo de las infidelidades. No sé si en otra vida me pusieron los cuernos, no sé si en otra vida fui víctima de ello, pero lo que sí sé es que los seres humanos deben ser más completos y más honestos. Y decir, ok, ya no me gustas, eso es lo bueno. Pero entonces exactamente la misma circunstancia te la pongo para Emiret. Si yo me entero que mi marido está con otra mujer y me es infiel, en ese momento dejó la relación. Eso hizo. Cuando ella confirmó lo de Laura Viñatice. Pero si no me estás diciendo que supo de Laura Viñatice y se divorció un año después. No, espérame, es inmediato. Cuando te enteras es inmediato y lo dices y vaya a lo que sigue. Lo único que te pido... Se supone que hubo un contrato de confidencialidad. Lo único que yo siempre pido es que no seamos tan absolutos en esto porque claro que está mal la infidelidad. Creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Claro que está mal. Eso es. Y claro que está más mal que Niurka lo haya dicho. No había necesidad. De exhibirla. No había necesidad de decir esas cosas. Porque te ponen como una tontez como ¡Ay, mira, mamacita! Lo que tú, yo me lo comía mientras tú lo tenías helado. Pero más bien Niurka deja veladamente una información. Si repasamos el bite de Niurka, ella deja entrever veladamente que Emiré tenía abandonado a Juan Osorio. ¿Cierto o falso? Eso es lo que deja entrever. Me volví a meter en su cama porque el hombre estaba abandonado. Pero está muy mal, ¿eh? Y Niurka va a venir el jueves, por cierto. Ya se lo preguntaremos. Claro que está mal, pero es Niurka. ¿Qué esperábamos de Niurka? Claro. ¿No? Y Emiré, pues, está en todo su derecho, pero también es su veldad. Y es verdad. Y Juan Osorio tendrá su propia veldad. Yo sí me pongo en este momento en los zapatos de Emiré. Más allá de que si el marido me fue infiel, creo que has de sentirse humillante que una mujer... A estas alturas, ella joven, bonita, ya está liberada, ya está haciendo otras cosas. Pero, Flor, no está padre que te digan que te tachen como una estúpida. Y perdón, pero así la tacharon a ella. No te tachan de ninguna estúpida. Al contrario, ya queda como una dama. Perdón, o sea, ese es tu punto de vista, pero para mí, después de lo que dijo Niurka, pues para mí ella queda como la víctima, ¿no? Sí, de hecho. Pero no como una estúpida, sino como una dama que ya se terminó la relación y le vieron la cara, pero ya siguió con su vida. Ahí está, y le vieron la cara. Pero el que te vea la cara no es que seas una estúpida. Es que el que te vea la cara, no. El problema es de quién te vio la cara. ¿Eso no lo entiendes? ¿Toda aquella persona víctima de infidelidad es sinónimo de estúpida? No, no, no. Pero la manera en la que Niurka lo dijo, la manera en la que lo exhibió, la manera en que se mufó de la mujer. Pero los que quedan mal son los infieles. Ellos son los que se exhiben. Pero así la deja. No, a ella no la deja de ninguna manera. Mire, no es ni mejor ni peor porque Niurka y Juan Osorio tuvieron un affair. Ella sigue siendo la misma mujer. Lo peor es que me caen bien los tres, pero simplemente no coincido con su punto de vista de la infidelidad. Entonces, déjalos en paz, déjalos en paz. Vámonos a la pancha. Hay que lincharlos. No, no hay que lincharlos. Hay que lincharlos, quemarlos. Porque cada quien tiene su propia historia. Y si no la conoces, mejor da un paso atrás y no te metas. Ay, Inge, hace mucho que no me ponías esa canción y es una de mis favoritas. Como favorito es el momento que vamos a tener a continuación porque en esta mesa está sentada la señora Fufurufa. Doña Lourdes de Mastelche. Hola. Gracias. O no, doña Lourdes. Sí, sí, soy la señora Fufurufa. Me encanta. Oiga, doña Lourdes, ¿se acuerda cuando hizo tan viral por el comentario que hizo de Berta? Ay, sí lo hice y lo debo hacer. O sea, la verdad. Mira, uno nunca se debe de arrepentir de lo que dice ni de lo que hace. Pero dígalo, dígalo. Porque yo digo que lo que he hecho, he hecho estar. Y pues a lo he hecho pecho. Pero sí, si dije que yo no me iba a ser amiga de una sirvienta y lo vuelvo a repetir. O sea, a ver, tú tienes todo el derecho de decidir quiénes son tus amistades. ¿Sí? Y no por el hecho de que sea una sirvienta, no. En el programa, dentro de la hora que estábamos haciendo el programa y la fila, o sea, pasaron muchas cosas. O sea, ustedes dicen, ay, qué maldita hija de su maíz. Ah, yo la odiaba, déjeme decirme. Me odiaban porque, ¿por qué? Sí, pero ¿por qué no le preguntan a Berta qué me dijo? ¿Qué te dijo? A ver, ¿a usted le preguntamos? Sí. No, si no se puede decir en la radio no. Mira, cuando hicimos la langosta, nos dan la langosta y Berta ya era capeado, 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 capeado. Entonces yo hago un bis de langosta y le digo a Berta, Bertita, cuando lleguemos a la casa, porque vivíamos juntos, vamos a hacer langostas, porque vamos, hacer una langosta la tienes que sacar primero, o sea, es todo un proceso. Yo te voy a enseñar. Y la abrazo porque la habían regañado y estaba llorando. Entonces Lucia y yo nos acercamos y la abrazamos y le dije, no te preocupes, yo ahorita te enseño. Entonces me avientas y me dice, váyase a la pin, pin, vieja. Entonces dije, yo dije, pin, gata. O sea, sí. Ay, doña Lucia. A ver, entonces, ¿tú cómo hubieras reaccionado? Ay, yo también. A ver, hubiera... Yo le hubiera echado a la langosta. O sea, entonces tú reaccionas de acuerdo a las cosas como pasan. Entonces me entrevistan, me agarran calientita, me preguntan eso y yo digo, no, pues claro que no, yo no vengo a ser mi amiga de nadie. De nadie. O sea, pero no era en específico de la chacha aberta, de nadie. Tú crees que son tus amigas. Tú, mira, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Maru. Maru y yo dormíamos juntas en la misma habitación. Nos platicábamos absolutamente todo. Pero cuando salíamos de ahí y ahí íbamos al concurso, ella me odiaba y yo también. O sea, ahí ya era separado. El día que yo le pedí que no me diera los sesos, porque odio tocar los sesos, no los como, no los huelo, no los nada. Yo quiero decirles que ese día casi me desmayo. ¿Te los dio? Me los dio. Y entonces yo sí le dije, híjole, qué cabrón. O sea, a la hora que me lo llevo, sí se lo dije. Porque le pedí, dame cualquier viscera, pero no me des esa. Aunque los hago y se los hago a mi esposo. Es algo que tocarlo, guácale. Es desagradable. Es muy desagradable. Entonces va y me los da y gané. Gané con esos, o sea, me subieron al balcón. Fui capitana gracias a mis sesos, a la mantequilla negra. Entonces, sí, cuando estás ahí, es otra cosa. ¿Y ahora qué pasó con el pastel de tres leches? Y no era tan difícil, la urdesca. No, no era tan difícil. Fíjate que lo hice en mi casa cuatro veces. Comieron cuatro días pastel de tres leches. Les mandé a los polis. Ay, pero a nosotros no nos trajo nada. Tuve que ir a comprar mi sándwich aquí. Lo voy a hacer y se los voy a mandar y ustedes me dicen. A ver, ¿qué pasó? Fueron los huevos, ¿no? Fíjate que yo le quité dos huevos porque el chef... ¿Falta de huevos? Coserra falta de huevos. Hay muchos le hacen falta a eso, Dios. Coserra en su receta decía ocho. Yo la que había hecho, que es la que a mí me habían dado de mi casa, la que hacemos en casa. Lleva seis, entonces yo le quité dos huevos. Yo lo que creo que pasó, que yo sí creo que a lo mejor pasa eso, yo no creo que supiera huevo, sabía más a vainilla, porque yo al final decidí ponerle un chorrito más de vainilla. Entonces, cuando tú pones un chorrito más de vainilla, la vainilla puede llegar a ser amarga en un momento dado. Entonces, yo tampoco dejé el pastel, no lo dejé que reposara y debí de haber dejado reposar el pastel o meterlo al abatidor para que la masa como que adquiriera otra textura y absorbiera más. Entonces, yo enseguida le puse las leches que vienen calientes y después lo metí al abatidor. Entonces, eso hace un choque, porque finalmente son diferentes frutas. Es huevo, es leche, harina. Pero, ¿qué fue los nervios? Porque tú no eres principiante, tú sabes esto. Claro, yo sé, la verdad sí, sí, di un poquito los nervios, un poco. Y sabes que empezaron mis compañeros, no, hagas esto, hasta que volteé, déjenme en paz, ya. O sea, porque son tan lindos que te quieren ayudar cuando ven que de pronto estás haciendo algo que no debe de ser. Entonces, sí, mira, acá, acá, y luego vienen y te entrevistan. Doña Lulu, pobrecitos los que van a entrevistar, porque yo siempre los mando a la porra, les digo, déjenme en paz, te desconcentran. A mí me pasó que, desde cuenta, estaba yo echando el royal y no lo debí de echar en ese momento, era en otro momento, y cuando llegan ellos lo tenía en la mano y me grita Kenia. Entonces, bueno, son muchos momentos muy chistosos. La verdad, lo disfrutas, porque ya que pasó todo y dices, bueno, está padre, la verdad, yo aprendí mucho. Eres como Doña Florinda, ¿no, Lulu? Sí, anda. Como que no te gustaba juntarte con la chusma. Oiga, Lourdes, además de todas esas expresiones, luego le añade a los chefs, ¿no? A Benito, ¿qué onda con Benito? Porque afuera lo percibimos como histérico, como incluso muy grosero. Ustedes adentro, ¿cómo lo perciben? Igualito. O sea, mira, Benito es un chef que es como muy tajante. Determinante. Muy determinante en lo que él hace. Es un chef muy perfeccionista. O sea, yo creo que cada uno de ellos con su personalidad te dicen las cosas, ¿no? Sí. Herrera es el como el brutote, el así, el que agarra la cuchara de diferente manera, te dice cosas y dientes. Te alburea todo el tiempo. Yo el otro día le dije, oiga, chef, a ver, yo me albureo y me dijo algo, ni le entendí su albur, te lo juro. Cuando fui a que me lo repitiera, me dijo, no, no, porque sí me pasé. O sea, qué bueno que no se lo entendí, gracias. Pero sí Benito es muy tajante. Y si a Benito no le gusta algo, o si Benito ve que las cosas no las está haciendo, él viene y te da un consejo. Si lo tomaste bien, si no, atente a las consecuencias. Entonces, sí tienes tú que estar muy atento a lo que te dicen y cómo te lo dicen. Por ejemplo, cuando me dieron la sardina, yo no como sardina, guacala. Pero ahí sí también te viste muy fifí. O sea, todo mundo en este país come sardina. Ay, no, perdón, yo soy de Club de Lourdes. Sí, yo soy de Club de Lourdes. No, no, no. Odio la sardina. Yo hasta dije, ay, no, ya es muy fifí. ¿Cómo que no sardina? No, 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 guacala. Guacala también, sí. No, no me gusta. El aroma de la sardina. Y te regañó Benito. Sí me rebañó Benito porque me dijo que es una proteína, que no sé qué, que no sé cuánto. De las mejores que hay. Y quería que yo dijera que era comida para otro sector, que no lo voy a repetir aquí. Pero sí también, además, ese sector ya ni come sardinas, ahora come las sopas esas que metes al micro. Instantáneas. Las instantáneas. Porque ya tenemos micro. La gente ya tiene micro. ¿Verdad? Entonces, sí, de verdad, no soporto ese aroma. No, no, no. Qué cosa más fea. Este, no. Yo te puedo decir, y a lo mejor me vas a ver muy fofuro. Nunca he comprado una lata de sardinas. Nunca, jamás. Y tengo 63 años. Y nunca he comprado. Ni la pienso comprar. Dios mío. ¿Te vayas en la final, la urdes? Entonces, este, sí, sí, me quería ver en la final, sí. Pero tú vas viendo a los compañeros. Yo la vi muy cansada. Eso percibí como... No, ¿sabes qué? De pronto no era cansada, sino que nos... Mira, terminamos tarde, la verdad. ¿Los llamados? Sí, los llamados, las cocinadas son muy tarde. Tienes que estudiar mucho. José Ramón nos daba clases. Entonces, como que era como muy abrumador. Mucha información. Ya a este edad no se te pegan las cosas. Yo sé los procedimientos perfectos, pero el tema de las cantidades es muy difícil. Oye, ¿y lo de Yanín? No es lo mismo que tú te hagas un postrecito en tu casa, porque te lo inventas. Claro, claro. La lourdes, ¿y la relación con Yanín? Ay, no hay relación. ¿La odia? No, no la odio, pero no... La detesta. Usted me lo dijo en el corte comercial. Ay, no es que... Se quedó con tu receta. Te quiero contar que se quedó con tu receta. Las recetas, este... No es que quiera intrigar, pero... Cuando tú lo desarrolles, ya ese es tu boleto, pero no te dan las recetas exactas ni precisas. Tú tienes que inventarte tus postres y tus recetas. Te dan cosas básicas, ¿me entiendes? No es el 100% como voy a hacer una receta. Ya es tu feeling, ¿no? Exacto. Lo que tú sabes. Mira, una crema catalana, una crema bavaria, todas esas tienen la misma base. Es lo mismo, pero tienen diferentes cocciones y llevan diferentes procesos al final, pero casi todo es lo mismo. Como el creme brulee es una crema catalana, pero francesa. La crema catalana es la española, ¿sí? Entonces, es lo mismo, huevos, leche. El proceso y lo que tú le pongas es diferente. Ok. ¿Vas a poner algún restaurante? ¿Vas a hacer algo que tenga que ver con la cocina? Mira, no, no, yo no creo poner ningún restaurante, ya en la familia uno de mis hijos es socio por ahí de uno. Yo voy de metiche cada rato a decir, ay, esto no, esto. Y me meto por ahí mucho. Tengo otra hija que estudió para chef, entonces yo a ella, Lula, la ayudo muchísimo cuando pone catering si hace cosas, que es de donde yo de pronto ahí. Entonces, sí, sí, le echo la mano. Y, pues, mira, en casa cocino todos los días, todos. Eso sí, no me falla, porque mi esposo es muy delicado para el tema de la cocina, entonces sí, yo hago el plato fuerte, sí, de pronto las chicas que me ayudan hacen la sopita o el arrocito, pero lo que me toca a mí es el fuerte y el bueno. Pues, muchas gracias, Lula. O sea, que tienes un esposo fufurufo también. Sí. ¿No? De paladar exigente. De paladar exigente. Pero nos debe el pastel de tres leches, ya se cumplió, lo va a cumplir, lo va a cumplir. Es más, les voy a mandar chiles en nogada, que estoy haciendo muchísimos ahorita. Sí, qué rico. Gracias, Laura, le damos una salida. Muchas gracias. Gracias, Laura. Masterchef todos los domingos. Masterchef, no dejen de verlo, por favor. Ya estamos de regreso, nos estábamos acomodando porque le damos la bienvenida ahora a Kevin Rojas, el Kevin. Sí, muchísimas gracias. De paladar exigente. Sí, muchas gracias. Recién salidito. Así es. Te tocó salir. Así es. Cuéntanos la experiencia, Kevin. Pues la verdad, única, la verdad que es algo que, bueno, en mi vida no pensé que me fuera a pasar, pero mira, me tocó, la verdad, muy agradecido con Dios, con la gente que me dio la oportunidad y, bueno, fue algo, la verdad, que es inolvidable. Oye, ¿te costó de repente adaptarte a todas estas circunstancias? Digo, la competencia deportiva estaba muy cañona y los rojos eran muy fuertes. Pues sí, me costó, ¿sabes en dónde fue? En lo último, que era la definición, porque siento que los circuitos, exactamente, porque siento que los circuitos, la verdad, los hacía bien, creo que era rápido, que de hecho en algunos circuitos sí, con el que me tocaba competir sí sacaba un poco de distancia, pero pues si no tienes el tino fino, pues al final de cuentas no sirve. Y fue lo que me pasó. La vida de un futbolista es fuerte, ¿no? Sobre todo por los entrenamientos, los horarios. Si lo equiparas, si lo comparas a estos días adentro de Hexatlón. Pues son, sí, es totalmente distinto. Y obviamente en cancha son cosas diferentes. Aquí eran unos circuitos que al principio, pues te tienes que ir adaptando, ¿no? Y a pesar de que fue una semana, creo que me adapté bien. Vaya, a lo mejor, te repito, el latino no fue lo que yo esperaba, pero sí lo más difícil es que, bueno, estás alejado de todo y pues obviamente de la familia y es lo que al final de cuentas, bueno, sí te pega algo. Pero fueron pocos días, ¿cuánto fue? No, fue poco, fue la semana. Ajá. Pues me hubiera gustado que hubiera sido más tiempo, pero fue una semana, pero pues bueno, aún así la extrañas a la familia. Tú estás casado, tienes novia, hijos, ¿cómo es el asunto? No, estoy casado, voy a cumplir 11 años en diciembre y tengo dos hermosas niñas, Silvana de 7 años y Luciana de 3 años. Eres amigo de Pato Araujo y de Zunkei. Gran amigo de Pato y exactamente de Zunkei. ¿Y ellos te convencieron para entrar, supongo? De hecho, no sabían. No. No sabían y pues vaya días antes les notifiqué que me iba para allá y pues estaban contentos. Ajá. ¿Buscaste tú antes entrar a Hexatlón? Sí, estuve buscando y al principio sí se complicó, no se pudo y cuestión de días este, me hablan y me hacen saber si todavía estoy interesado y pues por supuesto luego acepté, hablé obviamente con la familia y les comenté que estaba el interés y... ¿Qué te dijo tu mujer? ¿Te apoyó? Sí, inmediatamente. De hecho, coincidencia, pues el día que me hablan, fue el 2 de agosto, era mi cumpleaños. Entonces me hablan y me comentan esto que sí todavía sigo con el interés y pues como estábamos en comida, estábamos en reunión con familia, mi esposa, mis hijas, mi suegro, mis papás, pues hablamos luego luego del tema y ellos me dijeron, no, adelante, tómalo. Y así fue como decidimos entrar en Hexatlón. Oye, Kevin, ¿y los circuitos, por ejemplo, tú crees que en esta edición están más complicados o están más fresas? Porque se ven muy bonitos ahora, ¿eh? No, de hecho, la mayoría son nuevos y de hecho uno lo hizo saber, Antonio, que eran circuitos diferentes. Porque hasta el efecto del aire les ponen ahora así. Exactamente, hubo un circuito donde efectivamente estás en el aire y vas cruzando por unas rendijas y te sacaban el efecto este del aire, entonces sí, de alguna forma, sí también te destanté un poquito, pero pues era parte de eso. Pero la verdad los circuitos, a pesar de que eran nuevos y complicados, pero la verdad que al paso de los días, pues los vas disfrutando cada vez más. ¿Y le sufriste, Kevin, por alguna razón, con algún compañero? Bueno, te quedaste en la casa muy nice. Ahora comen más, ¿no? Que al principio en otras ediciones. A mí me tocó el primer día hecho que competimos, fue por la fortaleza y tuvimos la fortuna de ganarla, entonces obviamente en la fortaleza tienes buenos alimentos, tienes buena cama, tienes agua, o sea, en general la verdad bastante bien. Con los compañeros en general me llevé muy bien con todos, en especial sí con uno que fue Eliud, que pues desde un principio sí coincidimos en muchas cosas, platicamos mucho, me tocó compartir habitación con él, entonces fue de los con los que más apego tuve. ¿Nadie te hizo bullying? No, ninguno. De hecho, me apodaron hasta el tío. No lo hacía, dice. Me apodaron el tío por la edad, porque yo era el mayor de ellos, tengo 38 años, entonces me apodaron el tío. Sí, es que esta generación parece Hexatlón Kids. Exactamente, sí, pues sí. Sí, de 20, 21. De 20 y tantos, exactamente, y yo pues era el más grande de todos ellos. Y es una buena edad porque tu carrera como futbolista está en otra etapa, ¿no? Exactamente, este... A pesar de que eres súper joven. Prácticamente, exactamente, para la vida sí, en esta profesión del fútbol llegar a estar, pues prácticamente ya es como pensar en el retiro. Ajá. Y prácticamente lo estoy, y lo estoy, este... Pues viviendo así, donde de alguna forma no pude, en torneo que pasó, no pude, pues bueno, agarrar equipo. Y si me presenta la oportunidad de Hexatlón, la tomo, pero al final de cuando sea de qué termina, si me... Pues quisiera seguirme preparando para, de alguna forma, terminando este torneo, poder conseguir algo y poderme retirar de la manera que yo quisiera que fuera jugando, este, profesionalmente. ¿Cuánto tiempo llevas en el fútbol? Profesionalmente, voy a cumplir el 21 de octubre, serían 18 años de carrera. Entonces, me tocó, gracias a Dios, estar en muy buenos equipos, fue América, San Luis, Pachuca, Puebla, el último fue Lobos, el ex... ¿A los 20 empezaste? Debuté a los 21 años. Ajá, pero ya en primera. En primera división, sí, fue un... Me imagino que has jugado toda tu vida desde niño, ¿no? Toda mi vida. El 21 de octubre debuté, el 2001 fue cuando me tocó debutar con, con América y gracias a Dios hasta, hasta la fecha que acepto el último año que estuve, te repito, con, con Lobos, bueno, ya no, no me tocó jugar. Y de pronto, el miedo a una lesión, porque finalmente, pues, tú, tú tienes la idea de cerrar en un torneo, ¿no? Exacto. Cuando entran a exatlón, hay ciertos riesgos. Exactamente. De hecho, sabía y estaba consciente de que puedes, corres con el riesgo de alguna lesión. En exatlón, gracias a Dios, no me, no me, pues, no tuve ningún malestar, nada. En mi carrera futbolística, sí, en los últimos, este, torno, sí, me pegaron un poquito las, las lesiones y obviamente el que te pega y la edad, pues, empiezan a hablar, es que ya estás grande y ya empiezas a afectarte esto. Pero, pues, básicamente no es, no es tanto, pues, empiezan a juntar, pues, todas las ideas de partidos que vas teniendo y, pues, al final de cuentas, pues, te pasa factura, ¿no? Pero, hasta ahorita, gracias, yo estoy, estoy bastante bien. Pero, qué chistoso que le decían el tío y tiene 38 años. Es muy joven. Súper joven, es fuerte para un futbolista tener que adaptarse a eso, ¿no? La verdad que sí. Es un hombre súper joven. La verdad que sí. Y sí, le repito, mis mismos compañeros me decían, oye, tío, es que a la edad que tienes, en realidad debemos pasar los circuitos y no se te ven que tengas 38, dice, te ves muy ágil y rápido. Y al final de cuentas, pues, me he caracterizado por ser así, mi posición, vaya, me daba eso porque yo soy lateral por fuera, entonces me daba parar y venir, entonces prácticamente me acostumbré a eso. Pero, aparte, eres una persona fit, o sea, chupada, ¿no eres? También, ahorita que no tuve la oportunidad de agarrar equipo, me había metido al curso de entrenador, que básicamente me gustaría seguir en ese mismo camino, pero bueno, vaya, el irme al Exatlon, pues, implicó el que lo dejaba un poco de lado, entonces ahorita sí me gustaría volverlo a retomar, tengo que hablar ahí con la gente para comentar que, bueno, estoy afuera y sé la posibilidad de volverlo a retomar y si es así, pues, meterme de lleno, de lleno a eso. ¿Y tus niñas qué te dijeron? Ya que estás afuera, porque a Exatlon le gusta mucho a los niños. No, muchísimo, de hecho nosotros lo seguimos mucho, sobre todo el segundo, porque ahí estaba Pato y estaba ahí Sudi, entonces, pues, no nos lo perdíamos en casa y pues ver mis hijas como le gritaba Pato a Sudi, igual mi esposa, yo, entonces ya después de que salieron, pues, pues, pudimos reunirnos, juntarnos, entonces, ahora que me tocó a mí, no, la verdad, me contaba mi esposa que no, que las niñas felices, igual se ponían tristes porque, pues, bueno, no ganaba uno, pero no, me recibieron apenas hace dos días de madrugada, de hecho, y no, felicidad de volverme, de volverme a ver igual, pues, igual que yo. ¿Y vas a ir a la boda? Pues, espero que nos inviten. Voy a ser padrino. ¿Vas a ser padrino? Cuéntanos. Pues, no sé, hablé con ellos y, este, me comentaron por qué no supe, pero lo hicieron cuando yo estaba allá, entonces no nos sabía. Y ya que hablé con ellos, me comentaron los dos y, pues, bueno, estamos esperando que sí nos, que nos inviten, que yo creo que va a ser lo más seguro. Oye, ¿y el clima cómo está ahora en la República Dominicana? Mucho calor. ¿Es calor? ¿Muy caluroso? Mucho calor. Entonces, prácticamente te pasas todo el día en el sol. Lo bueno y lo que cambió un poquito, que era la hora de los circuitos, si no te toca pasar, pues, estás en banca, pero en el segundo recuerdo que no tenías techo y ahora ya tienes techo, entonces, de alguna forma, pues, sí. De hecho, la casa que ahorita es como la de los pobres, en la primera edición era la de los ricos. Exactamente. Eso, eso, pero eso estuvo bien, porque los tenían casi en la inanición. Yo también. Bueno, hasta las ratas se les metían en el cuerpo. Ahora, ahora lo que había era que se encontraron muchas tarántulas. Ajá. Sí, sí. Entonces, así de, ¿no? Y yo, eso hicieron, no, 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 eso, lo que son mosquitos, tarántulas, eso ya la verdad no, y la verdad no me tocó, no me tocó sufrirlo, porque la casa está, está increíble. Pues, qué padre, Kevin. Gracias por haber estado con nosotros y a gozar, a gozar lo que vea el exatlón, ¿no? Exactamente, a gozar lo que la verdad ahorita lo estoy disfrutando mucho y seguir y nada más comentarles, pues, si me pueden seguir en mis redes, que es Facebook, Instagram, en, con Oscar, el Kevin Rojas, y, pues, ahí estaremos ahí atendiendo a toda la gente y agradecerle, en realidad, a toda la gente que me ha apoyado, apenas te digo, lo pude ver y, en verdad, todos son comentarios muy positivos y, pues, nada, agradecerle a todos ellos. Oscar, el Kevin Rojas. Así lo encuentran en redes sociales. Un aplauso para él. ¡Bravo! Y no se pierdan hoy el exatlón. Gracias. Siete y media. Gracias, gracias, Kevin. Muchísimas gracias a ustedes.